Hola gente, que tal, como están? Yo soy Alex y el día de hoy estamos con el tercer, creo, episodio de Minecraft Y bueno, como están viendo, tengo una nueva skin Por fin solucioné el problema de las skins Era que tenía que borrar una carpeta en la versión que descargué, o sea, donde necesitaban las skins Era que tenía que eliminar una carpeta para que me lo pudiera leer Para que me lo pudiera leer, perdón Entonces, bueno, vamos a empezar Antes que nada, tengo que recordarle algo Amigos, me alegra decirles que ya tengo mi propio Paypal Para recibir cualquier tipo de donación de parte de ustedes Solo entras en el enlace que está en la descripción Realizas el donativo que deseas hacia mi persona y listo Esto me sirve para mejorar la calidad de mis videos y así traerles mejor contenido Obviamente moriré ignorado Pero si eres una persona que desea ayudarme de verdad Me envías una captura a mi Facebook personal del donativo que me has hecho Y te estaré eternamente agradecido Además, para compensar, te estaré saludando en la mayoría de mis videos Esto lo haré sin duda Dicho esto, gracias por su atención y sigamos con el video Y bueno, una vez dicho esto, empecemos Vamos a bajar y... No sé qué vamos a hacer el día de hoy, la verdad Vamos a ponernos mi armadura de nuevo Porque solo quería enseñarles mi esquí Y vamos a equiparnos la espada Vamos a combatir algunos monstruos aquí, tal vez A ver si me dropean una papa o algo por el estilo Vamos a por este zombie Muérete Uf, que lagazo Muy bien Vamos a por esta araña Es que... Es que quiero que me dropeen algo, o sea Vamos a... En busca de... Más zombies, ok Dropeenme algo Pues nada aún, todavía nada Bueno, vamos a ir a la mina Voy a construir aquí Vamos a matar a este esqueleto primero Que por cierto, tengo que ir... Oh, no, 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 no Uf, me balaja Al parecer, el zombie va por el esqueleto Y me gustaría ayudar al zombie Para luego matar al zombie, jajaja Es que todavía no ha crecido todavía el trigo Que dejamos aquí Vamos a plantar la caña Que esto debía serlo en el episodio anterior Pero no lo hice al final Vamos a plantar esto aquí Muy bien Ahora, pues, como no tengo cama para dormir Ni nada por el estilo Vamos a ver si puedo sacar algo de aquí Que no lo creo Uf, tengo para un pan justo Sembrar, sembrar, sembrar Y vamos a terminar de rellenar esto Agradecería que... Que vieran los videos completos De verdad, me ayudan muchísimo Porque tengo que completar Las 4000 horas de visualización Para poder monetizar los videos Oh, tengo más hueso Uf, quiero bajar para allá abajo Donde están los esqueletos ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tinte blanco? ¿Por qué medio tinte blanco? Que alguien me explique No era polvo de hueso No entiendo Bueno, vamos a hacernos un pan Vamos a comer la carne podrida primero Tengo mucha carne podrida Y vamos a bajar A buscar más hueso En la granja de esqueletos Voy a picar esto aquí Porque de verdad Esto es muy fastidioso A la hora de bajar Y voy a picar todo esto Porque de verdad Quiero bajar fluido Corriendo a tope Y listo Bueno, ya piqué esto O sea, esto es para bajar Mucho más rápido Y así No estarme tardando Ahora, vamos Hacia la granja De esqueletos Para matar esqueletos Y para que me den Más Polvo de hueso Para sacar más pan Porque necesito mucha comida todavía No he generado más esqueletos En serio Tengo que esperarme A que genere los esqueletos Por ley ya debe de haber esqueletos ahí Vamos a poner antorchas Bien, esto está bien iluminado Qué raro que no genera Oh, escucho un esqueleto ahí Hola señor Gracias Uh, uh No, 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 no Uy, no, no Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Salgo, salgo Como pan No, no Torpe del carrizo ¿Cuántos tengo? Tengo dos Nada más Mira cuántas flechas ya me lanzaron Voy a recolectar más Salga más esqueletos Sigue comiendo Oh Atácalo Nice Nice Uf No sé si esperarán más Eh, uf Sal Ya, me voy Me voy Me voy Me voy No me dieron tanto Polvo de hueso O sea, tengo Literal una fábrica De polvo de huesos aquí A ver A ver A ver Sinceramente podría buscar más minerales Para armarme completo Pero no lo sé Voy a hacer unas escaleras En serio Para topar esto aquí Bueno Entonces vamos Vamos a sacar mucho trigo de aquí Nice Uf, que lagazo Pero por qué me han hecho lagazo Así solo Si estoy quietecito En un solo sitio No lo entiendo Bueno Minecraft Al fin y al cabo Muy bien La caña todavía no ha crecido Absolutamente Nada Vamos a minar un poco A ver que encuentro Luego me construyo la casa Tampoco quiero avanzar mucho En la serie En esta serie Ya que quiero que sea una serie Súper larga Porque De nada me sirve ir A saco Porque si yo fuera Otra persona Me la paso todos los episodios Minando Y minando Bueno Es lo que estaba Porque si fuera por mi Me la paso todos los episodios Minando Y minando Recolectando Absolutamente Todo tipo de materiales Y minerales Para Ponerme Muchísimo Más Pro Y me voy De una vez Al nether Voy a poner El cronómetro Y voy a poner Cinco minutos O sea Cinco minutos Hacia allá Y obviamente No lo van a ver entero Va a haber un corte Pero voy a poner Cinco minutos Si encuentro algo Pues lo pongo Y ya Todavía no encuentro nada Pero que Súper Extraño Oh 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 Shit Mira lo que acabo de encontrar Aquí puedo encontrar La montura Perfectamente En los cofres Mira Mira Voy a poner Antorchas Oh pero no tengo comida No tengo comida Bro Mira lo que acabo de encontrar Biches A ver Investigar por aquí Primero No hay nada Muy bien A ver que encuentro No voy a tomar mi tiempo A investigar esta mina Completamente Voy a ponerme esto En la segunda mano Voy a poner aquí Hola No Venga Bueno porque se atacan Entre ellos No lo entiendo Buah Es que Uh El esqueleto siempre sobrevive No se para donde ir Pero Ok Yo vine por aquí Obviamente Voy a marcar esto así Vamos a picar Esto también No lag Por favor Mira 4 FPS Que es eso Aislado allá abajo Y casi me caigo por pendejo Allá hay un esqueleto Y hay oro Uh Voy a tapar esto aquí Antes de caerme por pendejo Oh Oh Hola esqueleto Todo bien Hola Hola Obviamente no me vas a pegar A esa distancia Hijo Oh shit Ah con razón Ya muérete Muy bien Muy bien Voy a picar Voy a tapar esto Porque tengo miedo de caerme Casi me caigo Y vamos a picar este oro Que vi Otro esqueleto Si Otro esqueleto O era el mismo No se Cuantos enemigos Al menos Los zombies me dan carne Podría Y eso me ayuda A regenerarme Al menos Un poquito O sea Arriba Hay más Aquí hay hierro Aquí hay otro caminito No voy a picar hierro todavía Oye Pero como que hay Un spawn Un spawn de zombie O que carajo Ya Muere Te imaginas que habrá Que Que hay Perdón Otro spawn Spawn Perdón Que yo le digo Spawn Pendejo yo Otro zombie Vamos a picar este oro rápido Otro esqueleto por allá Que fatiga Que fatiga con los esqueletos Uff Tres Nice Bueno Vamos a picar esto aquí de una vez Vamos a tapar esto Uff No 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 Estoy sobreviviendo Literal A punta de carne De zombie Y escucho un spawn De araña Cojones con esta porquería Toca pelotas Muy bien Vamos a seguir investigando por aquí No hay nada Lo que me esperaba Que no hay nada Vamos a agarrar el hilo Que al final lo voy a utilizar La cuerda esta Para hacer caña De pescar Bueno Vamos a irnos por aquí arriba A ver que tal Espero no perderme Porque normalmente las minas Las minas Estas artificiales Al final te pierdes No, no tengo más comida bro Muy bien Vamos a regresarnos Y luego bajamos Al menos ya tenemos una mina Una mina Mira Hay obsidiana Hay redstone Hay de todo bro Menos Lo que yo quiero Que es diamante Y no te la quees Gracias Oh no 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 Uh Puto creeper Loco Pero es que me da rabia Porque te sorprenden Ni siquiera se ve por donde cae yo Por aquí no Debería regresarme Y debería tapar todo tipo de lava Porque siento que me van a matar No, yo me voy Porque esto se está laggeando Y no me gustaría que un creeper me matara Hay demasiados zombies En serio Hay demasiado Demasiados zombies Muchos zombies Porque no entiendo Por qué se laggea Hostias Soy el único pendejo Que le hace un camino A un zombie Para que venga Oh No, me envenenó No, 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 no Yo me voy 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 Ah, me va a matar 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 Por donde me voy Por aquí me voy Me voy por aquí Me voy a matar Me voy a matar No Me voy por aquí Me voy por aquí Yolo 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 No importa que no haya salida Ponte Esto en la mano Por si acaso Me voy por aquí No Puta araña Me envenenó En serio Sube por No No Si no fuera por la araña Bueno Vamos a recapitular Porque no sé Para dónde me fui Había agarrado Qué camino Había agarrado yo No sé Vamos a bajar por aquí Me había ido por aquí Corriendo como una nena Coño Pero no te la que ¿Qué pasa? Me había ido por aquí Luego por aquí ¿No? Luego por aquí Luego por aquí Ajá Aquí están mis cosas Baby Falta mi pechera de diamante Que es lo más importante Digo Mi Mi pantalón es de diamante Que es lo más importante ¿Qué? Y lo peor es que solo me falta es eso O lo agarraría un zombie Ah Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Bueno Vamos a hacer un spawn de araña Con razón No, 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 no No me permití que me envenene No No, fuera Fuera, fuera Fuera No Destruye eso de una vez Del pico Oh, con razón Uf Me quedé a un corazón De nuevo Voy a partir eso rápido Rápido Ya Uf Bien, 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 bien No hay más araña, ¿no? Me quedé con un solo corazón ¡No! 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 Vamos por aquí Era por aquí No, 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 no Y me acabo de quedar atrapado Ok, ok Ahora No te me lagues Gracias Fuck Un esqueleto Toma 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 Ja, ja, ja Uf No tengo ganas de bajar O sea Quiero Quiero terminar de investigar esto primero Oh, más oro Qué bueno Más oro Más oro Más oro Más oro 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 Encontrar un baúl al menos Y me largo Y después investigo esto Lo más profundo posible O sea Es la mina Esta artificial Más extraña Que he visto Porque los Los pasillos Donde están Los carriles Están separadas O sea Me refiero A que hay un pasillo Así Después hay otro pasillo Aquí separado Que no continúa Sino que termina aquí Y eso es súper extraño ¿Saben? Ya me voy ya Es hora de irnos Uf Esta mina se ve que es gigante Pero Buah No, pero Yo me voy Yo me voy Yo me voy Que creo que ya me perdí De hecho Vamos a picar hierro Ya me he perdido Mire este montón de pasillos Hay mucho oro En esta mina En serio Hay demasiado oro Uf Dios, Dios, Dios Dios, Dios No, no, no Corre, 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 bro Corre, corre Corre, bro Miren cómo Me ha pasado Esa flecha Literal, loco Ven Ven, 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 ven Nice 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 Vente Esos esqueletos son muy, pero muy pros Déjame picar esto de aquí No sé de dónde salió ese esqueleto Y me quiero ir ya porque no quiero morir otra vez No, graba Odio la graba Déjame echarle un vistazo a esto aquí Vamos a poner esto aquí Para saber que esto ya está investigado Ya está listo Ya está investigado Por mí Investigado por Alex Olarco67 Señores Bueno Vamos a picar esto aquí Or No, se me partió Ahora sí me voy, señores No tengo otro pico de sobra Por ahí Tengo dos arcos No, 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 no Araña venenosa No, 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 no Araña venenosa No ¿Dónde está la salida, coño? Un creeper Vente, creeper Le voy a dar la vuelta el creeper Muy bien, gracias Arica, todo lo sabe más da No, tío Ya me perdí En serio Ya me perdí Ya me perdí Lo que pasa es que lo que está alumbrando Es la lava Si hay oro Es porque no No Tienen aprietos Porque no sé para dónde voy Es que todos esos espacios Que están alumbrados Ok Antorcha Si hay antorcha Es buena señal Si hay antorcha Es buena señal Si hay antorcha Es buena señal Sí, buena señal Conozco este lugar Bien, 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 bien Oh, oh, sí Vámonos, 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 vámonos Vamos a poner trigo 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 Vamos a sacar muchos panes de aquí Para poder, obviamente, comer Volvemos a resembrar de nuevo Y todavía no ha crecido ninguna caña de azúcar esta Ahora Vamos a buscar animales Primero voy a hacerme mi corral No sé dónde hacerme el corral Porque el huerto este Lo voy a expandir Hacia allá, ¿no? No sé dónde Lo voy a hacer aquí Tal vez Lo voy a hacer justo aquí Vamos a aplanar esto Un momentito Voy a hacer una pala Bien, aquí tenemos nuestra pala Voy a hacer Vamos a aplanar esto Que aquí lo voy a hacer Que yo sepa Estos son dos biomas, ¿no? Esto es un bioma Porque miren el color Y este es otro bioma Que, bueno Lo que más me interesa Que me dropeen Es zanahoria Porque con una sola papa Que me dropeen Puedo sacar infinidades de papas Y como ya tengo La granja de experiencia De esqueletos Debajo Puedo conseguir muchísimo Pero muchísimo Polvo de hueso Ahora vamos a quitar esto De ahí Vamos a quitar esas piedras Que quedan Para continuar haciendo Oh Y conseguir más carbón No me había dado cuenta Que me vendría bien De todas maneras En el horno Que está abajo En la cueva Ahí creo que había dejado 16 de carbón Y listo Así que Ya Por este lado Vamos a hacer el primer corral Vamos a quitar el libro Porque no me gusta Trampear con el libro Mire, ya tengo varios trigos Ya he hecho Que bueno Eso significa Que ya está empezando a crecer Y la caña Muy bien Y bueno Vamos a poner aquí Nuestro corral Nuestro corralito Voy a hacerlo pegado a la pared Hacerlo No lo voy a hacer tan grande Porque No sé De qué va a ser Este corral O sea Lo primero que encuentre Lo primero que encuentre Va a ser lo que voy a meter aquí Ya estaría nuestro corral Así Y la puerta Aquí Ya se está haciendo de noche Y justo cuando iba a ir a buscar Animales Que dudo que encuentre Al menos pollos Voy a poner la antorcha Para guiarme Hasta mi casa A ver si encuentro Al menos Unos pollos Que lo dudo Porque no veo Ningún animal Ninguno Ni vacas Oh mire zorros Hay vacas Hay vacas Hay vacas Tengo trigo Si tengo trigo Nice Hay vacas bro Ven vaquita Vaquita Ven vaquita Se dio un mamonazo Contra el piso Ven vaquita 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 Vamos a seguir No le presten atención Ya como he tenido Ya es suficiente Porque ya solo con dos Ya los puedo aparear O las puedo aparear Véngase Abrimos la puerta Aquí Y véngase Antes de que se meta el zombie Que veo allá Porque en este maica Hay demasiado Véngase Bueno La 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 Moment La Moment Véngase Nice Véngase Vaquitos Véngase Nice Y cierra la puerta Nice Vamos a buscar La La El otro trigo de este Ahora vamos a alimentar A las vacas Para que se apareen de una vez Uno Y dos Bien Y ya tengo un hijo Oh Que lindo Bueno ya tenemos Nuestra granja De De Vacas Bueno no granja Mini granja Porque ya solo tengo Apenas tengo tres Voy a echar un vistazo Por aquí Para ver si encuentro A ver Si al menos encuentro pollos O algo por el estilo Mira hay ovejas Que bien Nice Hay más vacas Hay ovejas Hay una De hecho creo que puedo hacer el corral Ahorita Super rápido Y atraer las ovejas Sería genial Sería super genial Voy a hacer el corral Lo ves No lo voy a hacer al lado Bueno 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 Estoy pensando en picar este lado Y ponerlo al lado Saben Pero me llevaría mucho tiempo O tal vez mi casa la haga En otro sitio Bueno lo dejaré para el próximo episodio Ya ustedes me dirán Donde quiere que haga Las próximas granjas O sea Los próximos establos Como lo quieras llamar O aquí Porque en mi casa Estoy planeando hacerlo En esta región ¿Sabe? En esta región Pero ustedes me dirán Si quitar todo esto Y ponerlo aquí al lado Y de ahí para allá Seguir poniendo Más cosas de estas O aquí Ustedes díganmelo A ver como queda Mejor Y bueno chicos Ya sabes que si te está gustando La serie de Minecraft Puedes apoyarme Con un me gusta Y suscribirte Al canal Al canal Perdón Me ayudas mucho Y últimamente Estoy subiendo Los capítulos de Minecraft Con un poco más De optimización Ya que Antes lo subía Super laggadísimo Incluso Pueden verlo Porque todavía están subidos En el canal Y nada Me despido Con un hueso En la mano Que te voy a pegar En la cara Lo solté Lo solté Que te voy a pegar En la cara Toma Toma Te voy a pegar En la cara Si no te suscribes Suscríbete ahora Que te pego en la cara Suscríbete Suscríbete Que te pego Que te pego Adiós Chau 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 Chau